En general se ha descrito, y esto es general en todos los países, que los hombres suelen tener una implicación estable a lo largo de toda su vida en el trabajo doméstico y familiar, es decir, poco, poca. Por el contrario, las grandes desigualdades de género aparecen en cuanto aparece el primer hijo o hija. Al principio, cuando las parejas viven simplemente en pareja, no hay grandes desigualdades, al momento en que aparece el primer hijo o hija sí que aparece.